Oye, ¿es tu primera vez en Twitch, Peñat? Sí, 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 yo no controlo estas cosas. O sea, te estrenamos, ¿eh? Sí, sí, ni los tengo descargados ni nada, o sea, no soy de ver Twitch y esas cosas. O sea, no tienes ni idea de qué va, nada de esto. A ver, ya me han explicado un poco y ya he estado viendo antes a la tarde, pero poca cosa. Bueno, este como YouTube, en realidad es hacer canales de YouTube, pero todo en directo. Y en nuestro caso, pues, curimos a la real. Tuvimos a Remy hace un par de meses, cada dos semanas tenemos una entrevista. Sí, las de Remy ya he visto más de una, ¿eh? Sí, es que Remy es popular, ¿eh? Un tanto popular. Tiene tiro en el tío. Sí, sí, además en su casa tiene ahí el choco ese con el ordenador y todo. Lo tiene bien montado, la verdad. Sí, no como yo. Yo estoy aquí en la sala y hasta no tengo el choco ese. Pero bueno. Oye, Peñat, en vaya momento te pillamos, ¿eh? O sea, dos jornadas y dos titularidades. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Al final, bueno, es verdad que Merino ha estado lesionado y, bueno, he tenido esa opción de entrar los dos partidos como titulares. Y la verdad es que contento porque al final la real ahora mismo pues la exigencia es máxima y verte ahí jugando con todos los jugadores que hay pues la verdad es que con mucha ilusión, con ganas. Es una pena pues los dos empates porque yo creo que sobre todo en el primero pues merecimos llevar, bueno, en los dos partidos los tres puntos. Pero bueno, a corregir los errores que hemos hecho, a aprender y a seguir. Ahora el viernes tenemos otra oportunidad en Las Palmas y a ver si seguro que salgaremos los tres puntos. Justo por eso te queríamos preguntar, ¿no? Dos empates, el arranque en casa, digamos que para la afición ha sido un poco decepcionante, ¿no? ¿Qué lectura sacas de lo que le está pasando al equipo en este arranque liguero? Bueno, es verdad que los últimos años siempre hemos empezado, desde que estoy yo en el primer equipo, pues las primeras jornadas ganando. Y bueno, es verdad que pues estas dos jornadas pues hemos hecho las cosas yo creo que bastante bien, los partidos han ido bien, pero igual por pequeños errores o los últimos minutos, pues no estar muy contundentes y estar al nivel de lo que hemos estado todas las temporadas, pues nos han llevado a encajar los goles. Pero bueno, yo creo al equipo muy bien, muy enchufados a todos, estamos entrenando todos muy bien y yo creo que sí, que vamos a empezar a ganar de tres en tres y seguro que va a ir todo bien. Eso pasa por este viernes. ¿Qué os dice Imanol? Porque con dos puntos de seis en casa, muy contento, ¿no estará? Bueno, ni él ni ningún jugador, ¿no? Al final lo que queremos es ganar, sobre todo en casa, ¿no? Con la afición que nos ayuda bastante y es verdad que los dos partidos pues los hemos sacado muy dolidos porque queríamos la victoria, empezar la liga ganando. Pero bueno, al final los equipos de la liga hoy en día se ven que cada vez van a más, como pues con la Real también va a más y hay mucha exigencia, ¿no? Mucho nivel en todos los equipos y bueno, al final lo que he dicho, ¿no? Los pequeños detalles que marcan y hoy en día en primera edición puedes encajar un gol pues si te des pistas fácil. Y físicamente, Beñat, ¿cómo os veis? Porque dices que ves al equipo bien, pero es verdad que en ambos partidos, quizás eso del 60-65, el equipo ha empezado a acusar un poco de fatiga. No sé cómo os veis. Bueno, yo la verdad es que veo bien al equipo, ¿no? Al final entrenar, entrenamos muy bien. La pretemporada yo creo que hemos ido de menos a más. Acabamos ganándole, empatando al Atlético de Madrid, ganando al Betis, haciendo un buen juego. Y bueno, es verdad que el año pasado también me acuerdo contra el Barça, cuando jugamos en casa, que los primeros 60 minutos hicimos muy buenos y luego bajamos. Y bueno, es al final el arranque de la temporada, donde hemos estado pues casi un mes sin competir. Pero al final no es excusa, ¿no? Porque estamos compitiendo, primera división y tenemos que estar los 90 minutos enchufados. Pero al final ha sido una pretemporada distinta, por el hecho de que no habéis podido disfrutarla aquí o prepararla aquí, que creo que Evo Imanol es algo que le importa. Y esa gira norteamericana, que es verdad que se salda con un buen resultado, con ese empate contra el Atlético y la victoria contra el Betis. Pero ¿crees que ha podido afectar de alguna manera a la preparación y por tanto se ha estado viendo en estos dos primeros partidos? Yo creo que no. Bueno, al final la gira esa pues ha sido lejos, en muchas horas en el avión. Allí también hacía mucho calor, mucha humedad. Y bueno, el césped tampoco está muy bien. Pero bueno, yo creo que eso también es excusa, ¿no? Al final lo que hay que hacer es competir en el campo y lo que hemos hecho en la pretemporada ha estado muy bien. Y físicamente yo veo al equipo bien. Es verdad que estos dos partidos también pues ha hecho mucha calor. Eso, pero no hay que mirar de ahí. Hay que mirar los errores y, bueno, no errores, no sé, lo que hemos concedido que igual no lo debíamos de concedir. Y nada, corregir, aprender, mejorar, entrenar y ya por el siguiente partido. Meñati, hablas de calor, pero vamos a Gran Canaria pasado mañana, ¿eh? No sé si estáis preparados. Sí, bueno, a ver, no creo que ahora, dicen que allí no hace tanta calor. Que como aquí, bueno, hoy por ejemplo aquí ha sido una sauna, la verdad. Esperemos que allí haga un poco, o sea, menos calor y podamos competir. Pero aún así, aunque haga calor, tenemos que salir al partido como lo hemos hecho estos años. Y yo creo que si hacemos un buen partido irá todo bien. ¿Cómo te has visto estos primeros partidos, Beñá? Porque al final, joder, estás ocupando una posición donde normalmente juega un tío que se llama Mikel Merino. Y eso, pues obviamente entiendo que nunca es fácil, ¿no? Pues bueno, al final todos sabemos, ¿no? El nivel y el peso que tiene Merino en el equipo y lo que está haciendo por la Real, lo que hace cada partido. Y nada, yo lo que intento es, en cada entrenamiento y en los partidos, pues lo que hace él, pues hacerlo yo. Aprender, aprender de él porque todavía me queda, me queda bastante. Y nada, yo lo que intento cuando salgo es hacer mis cosas, lo que sé y lo que me pide Imanol. Son ya más minutos y titularidades que todo el año pasado. Esto es algo que a mí, cuando he visto el dato, me ha sorprendido muchísimo porque no tenía ese concepto. Esto es algo que obviamente ha estado en gran parte motivado por la baja de Merino, pero aún así. Imanol ha dicho, voy a confiar en Beñá. ¿Cómo te sientes en volver a contar con esos minutos, en volver a contar con la confianza del míster? Bueno, al final, pues muy contento, ¿no? Porque ves que, aunque no esté Merino, pues que confía en ti, que te pone. Y eso es que también estoy haciendo las cosas bien, entrenando sobre todo. Y lo que tengo que hacer es seguir así y demostrarle que cuando cuente contigo le puedo responder. Beñá, el año pasado también empezaste participando. Te vimos participando en la Copa. En aquel partido en Roma también, pero desapareciste y no te hemos vuelto a ver casi hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues nada, al final el fútbol es así, ¿no? Y cuando estás ahí que no juegas y eso, pues se hace difícil, ¿no? Pero al final el que decide es Imanol y yo lo que intento hacer es mejorar cada día. Yo entrenar, me gusta entrenar y suelo ir a entrenar con ganas para demostrar mi nivel, llegar a mi nivel máximo. Y bueno, es verdad que fue una temporada difícil, sobre todo la segunda vuelta. Quizás yo soy muy exigente conmigo mismo y sé que cuando me dio las oportunidades para jugar, pues que igual no demostré lo que tenía yo dentro en mi nivel. Y también lo que él me pedía y luego también el nivel que hay en el equipo, pues en medio Merino, Iarra, Guevara, los que estaban el año pasado, pues había mucho nivel y la exigencia era máxima, ¿no? Y bueno, fue un año duro, pero también de mucho aprendizaje que me va a servir mucho para el futuro. ¿Crees que no demostraste lo que valías? Porque dices que te sentías un poco así. También hablamos, me acuerdo con Ander, año pasado tuvimos la oportunidad de Hitorillo de hablar con él y nos decía la temporada dura que había sido la anterior y el aprendizaje que había sido. ¿Crees que no demostraste eso y que lo he aprendido este año, que no has podido disputar tantos minutos, te está sirviendo ahora, que sí que lo estás disfrutando en estas primeras jornadas? Pues sí, puede ser que sí, ¿no? Al final, lo que he dicho, yo conmigo mismo soy muy exigente, ¿no? Y yo sé el nivel que tengo, el nivel que puedo dar y quizás el año pasado, pues cuando me tocó jugar no di ese nivel y por eso luego estuve mucho tiempo sin jugar. Y este año, pues lo mismo del año pasado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con el aprendizaje del año pasado y con eso todo, pues con muchas ganas de afrontar esta temporada, que la verdad es que va a ser muy exigente y a la vez muy bonita. ¿Te veías capacitado para jugar más, Viñat? ¿El año pasado? Bueno, al final yo lo que hacía era, pues entrenaba, iba a entrenar, aunque no jugaba yo, siempre he ido a entrenar con muchas ganas para demostrar que puedo estar ahí. Y bueno, luego al final el que decidía era el míster, ¿no? Y bueno, capacitado, pues yo la verdad es que sí, ¿no? Al final hay mucho nivel en el equipo, mucha exigencia y bueno, a ver este año si cuando tenga estas dos oportunidades que he tenido y las que tenga, pues demostrarle a Imanol que puedo ser importante. Hablanos un poco, Viñat, de Imanol, ¿cómo es tener a Imanol de entrenador? Porque es que, tío, vayas dos entrenadores has tenido, sobre todo en esta época final ya de tu carrera ya en el salto al fútbol profesional. Imanol lo va a hacer en el primer equipo y luego el que te vamos a preguntar, pero ¿cómo es tener a Imanol? Bueno, pues siempre lo he dicho, ¿no? Imanol al final tengo que hacer todo, ¿no? Porque es el que me hizo debutar en el primer equipo y desde que empecé a entrenar con ellos me está sacando en cada entrenamiento la máxima exigencia y el máximo rendimiento que puedo dar. Y eso al final para un jugador es bonito y es bueno, ¿no? Que en cada entrenamiento te exija que no puedes bajar nada ni nada porque si te desenchufas un poco ya, los rivales te comen y todo, pues tienes que estar siempre al 100%. Y la verdad es que es un entrenador que me ha ayudado mucho y que seguro que me va a ayudar cada vez más. ¿Y a Xavi Alonso? Porque vaya dos mentores estás teniendo. Sí, bueno, no me puedo quejar, ¿no? Al final con Xavi tuve dos años muy bonitos, ¿no? El primer año en el Sanse que subí justo estaba él y pudimos ascender a la segunda división. Y luego ya en segunda, pues la primera vuelta estuve más con el primer equipo. Y ya cuando en la segunda vuelta bajé, pues era una gozada, ¿no? Bajar, entrenar con él. Además, él como jugador de medio centro, pues estaba más pendiente de nosotros, de los medios. Nos daba un montón de consejos. Y la verdad es que una gozada. Y me alegro mucho de que le vaya muy bien ahí en Alemania. No, desde luego que le va bien. Pregunta obligatoria, Peñat. ¿Cómo ves a Zakarian? Yo no sé exactamente cómo se le dice a Arsene. Imagino que Arsene es más fácil, ¿no? ¿Qué tal pinta el chaval? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Le he visto ahora en los entrenamientos. Y la verdad es que es un chaval, sobre todo como persona, muy humilde, muy bueno. Y como jugador tiene mucha calidad. Y me he fijado mucho que tiene mucho el último pase ahí. Jugar mucho al primer toque, el último pase, el golpeo. Y la verdad es que yo creo que va a entrar muy bien el equipo y va a hacer grandes cosas. Peñat, te lo tengo que preguntar, por favor. ¿Le estáis llamando a Sier? Porque es que en Twitter todo el mundo se creó el hashtag y todo para su llegada. a Sier Day, del parecido entre Arsene y a Sier. Dime, por favor, ¿le estáis llamando a Sier? No, todavía no hay mucha confianza. Pero cuando pasen los días y eso ya le trataremos a llamar. ¿Y con él en qué estáis hablando? Porque había el rumor de que solo hablaba ruso. Sería un traductor, ¿no? Bueno, ahora habla un poco inglés. Solemos hablar con él en inglés. Pero tampoco maneja mucho. Él siempre ha hablado ruso. Y bueno, ahora está aprendiendo más inglés. Y a ver si empieza un poco a español también. ¿Euskera? También, bueno. Bueno, ya le dije yo... Ya le enseñaré un par de cosas en euskera. Claro que sí. Entonces así ya sería a Sier Zacarías. Te llamaban por ahí. A Sier Zacartegui o algo así le podemos llamar. Te queríamos preguntar, preguntando por Zacarías, también por los potrillos que están subiendo. Tú que eres también un recién subido, ya empiezas a tener experiencia, pero Zubieta no para y siguen subiendo. ¿Cómo ves a los recién ascendidos? Pues la verdad es que se ve al final Zubieta lo que es, ¿no? Cada año van subiendo más jóvenes. Todo el Sanz el año pasado quedó en el playoff. Mucho nivel. Y bueno, sobre todo este año pues Urko, Ola Sagasti, Pablo. Pues están con muchas ganas y nada, están entrenando muy bien. Al final entrenar aquí con la Real en primera edición estando en Champions, pues imagínate lo que tiene que ser para nosotros, ¿no? Y bueno, les veo con muchas ganas y afrontar un año bonito. ¿Crees que la Real ha mejorado plantilla respecto al año pasado? Bueno, yo creo que, a ver, el año pasado es verdad que había una muy buena plantilla y este año también, ¿no? O sea, no es mejor a mejorar o no. Al final los que decían son el Presi y Olave y Manol. Y bueno, con lo que haya en el equipo, todos somos una familia y tenemos que ir todos en el mismo barco. Así que yo creo que hay muy buen equipo y estamos listos para competir. Me has hecho un buen regate, ¿eh? Me has hecho un buen cañito. O sea, que no... Te has vestido de Zidane. Ya te digo. Estamos a una semana del sorteo de la Champions, Beñat. El próximo jueves 31 de agosto a las 5 de la tarde, si no me equivoco. ¿Algún rival que quieras en especial? Porque obviamente, ya sé que me vas a decir que todos son difíciles. Pero algún rival así que te haga ilusión, pues no sé, algún campo que te haga ilusión visitar, como puede ser, qué sé yo. Old Trafford, por suerte, ya nos lo hemos visitado unas cuantas veces. No, no digas Old Trafford. No digas Old Trafford otra vez. Pero no sé, qué sé yo, pues el Etihad o algún así, algún campo que te haga especial ilusión. Yo, a ver, al final la Champions es la Champions y te hace ilusión visitar todos los campos, ¿no? Porque hay equipos buenos y equipos históricos. Pero a mí el que más ilusión me hace es el del Bayern de Múnich o el del City. Buenos campos, ¿eh? Firmo debajo, ¿eh? Sí, sí, firmamos todos, vamos. Firmo debajo, una alianza. Se están jugando ahora mismo, por cierto, los partidos de la Champions. Ya sabes que la Real está entre Bombo 3 y Bombo 4. De momento no nos está sonriendo mucho la suerte porque... ¿Ayer quién jugó? Aitor, se me ha ido la olla. ¿Ayer quién jugó? Pues ayer había tantos partidos que yo ya no sé. No sé. Bueno, los que tenían que ganar ayer perdieron. Ya. Entonces, bueno, el Raku, el Raku perdió, es verdad, efectivamente. El Raku tenía que ganar y no ganó. Bueno, pero bueno, Bombo 3 o Bombo 4 va a ser divertida la Champions, de todas formas. Claro, al final la Champions es lo que he dicho, ¿no? Aunque todos los bombos son difíciles, todos los equipos son difíciles. Y bueno, vamos a ver lo que toca y nada, con ilusión y afrontarlo con ganas. Bien, ya hemos escogido tres preguntas de Twitter, que la gente de la Raku te tenía ganas de preguntar y tal. Y luego, no sé si te han comentado, que a todos los que traemos a OneClub, la última fue a Mayur Sarriegui, les hacemos un pequeño juego de Cultura General de la Real. No sé si te han avisado. Sí, ya me han avisado. Vale. Ya me han avisado, así que a ver, a ver lo que puede salir. Bueno, primero vamos con las tres preguntas. Hemos escogido tres de Twitter, las tres que más nos han gustado. La primera nos la pregunta Javier, ¿te ves con las cualidades necesarias para jugar en la posición que ocupa Martín Zubivendi en ese pivote defensivo? Pues es verdad que el año del Sanse con Xavi jugué toda la segunda vuelta de pivote defensivo y la verdad es que me encontré súper bien. Al final me gusta mucho sacar el balón desde atrás, tener mucho rato el balón, que pase el balón mucho por mí y también ya me veo en esa posición. Pero bueno, este Imanol me ve más como interior y bueno, al final lo que siempre digo, donde el míster me ponga a dar el 100%. John Mintte dice, ¿quién es el jugador que más te sorprendió cuando llegaste al primer equipo? Siempre lo diré y el mago, la Bicilua. Te era fácil. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes tras la lesión y tras todo lo que ha pasado? Pues la verdad que fue un chasco grande, porque al fin vimos que renovó otro año, podíamos disfrutar de él, aprender de él y al final que le pasase la lesión de la rodilla pues fue un chasco grande para todos. Pero bueno, estos años que ha estado, la verdad es que hemos gozado de él, nos ha dado un montón, sobre todo los jóvenes hemos aprendido un montón de él. Ha sido un referente y nada, ahora pues que disfrute de la vida que lo ha merecido. Está para cerrar, esta pregunta es muy buena, me ha gustado mucho. John Arrieta nos pregunta, uno de los aspectos que más insiste Imanol es que para jugar con él tienes que ganar más duelos. ¿Qué plan de adaptación has seguido para mejorar y adaptarse físicamente a jugar tanto en Primera División como en Europa? ¿Y si notas mejoría física? Pues siempre lo he dicho, al final Imanol lo que nos exige a mí sobre todo, me está exigiendo estos años el aspecto defensivo. Y sí, yo creo que me lo dijo él también a final de temporada pasada, que había mejorado en los duelos, en los aspectos defensivos, pues ser más agresivo, ganar los duelos, que era muy importante al final en la élite. Y bueno, para eso también estoy haciendo gimnasio a las tardes para ganar masa muscular, porque todavía yo creo que estoy flaquillo y puedo ganar masa muscular, así que estoy trabajando en ello. Sé que es importante y nada, yo creo que lo mejoraré y bien. O sea, quieres hacer una operación Barrene, ¿no? Porque lo de Barrene ha sido una metamorfosis en toda regla. Sí, sí, Barrene es, pero él siempre, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Al final él, cuando hace un poco de gimnasio, eso ya se hincha y se pone fuerte. A mí eso al final es genética, a mí me cuesta más, pero bueno, estoy trabajando en eso y a ver, espero ponerme ahí fuerte. Es que te imagino ahí con la pierna, la foto esta de Barrene que parece a Dama Traoré, que tiene la pierna, es buenísima. De verdad es tan, bueno, te pregunto un poco más de la ignorancia, pero ¿crees que es necesario para esta sociedad tener ese nivel físico? Porque, hijo, joe, venimos de unos precedentes en los últimos años, la Real que hemos conocido todos, donde, pues mira, hemos tenido gente flaguita, como has dicho tú, como Xavi Prieto, Zurutu, Zaramburu, no hemos tenido nunca grandes físicos, por así decirlo. ¿Crees que en la Real de ahora, del hoy y del mañana, es necesaria esa figura del centrocampista potente? A ver, yo creo que al final sí, porque yo creo que el fútbol está cambiando. La élite está cambiando, ahora ya se ven más los aspectos físicos, las distancias recorridas, los duelos, ganados, todo eso. Se iba a más, así que ahora ya no te vale con tener solo calidad y hacer cosas con balón, ¿no? Hoy en día ya en el fútbol, aparte de eso, tienes que hacer lo otro, que yo creo que es más importante. Y sí, yo creo que hay que mejorar en eso. Te tomo la palabra y dentro de un año quiero un viñata así, ¿eh? O sea, que no entreguile la cámara para el... Bueno, sí, en eso estoy, así que a ver. Beñat, ¿cómo vas de cultura de la Real? Bueno, a ver, yo creo que bien, pero bueno, a ver, no me lias mucho tampoco. De muy fácil a complicadete. A complicadete. Porque Carlos Fernández y Ramiro se pasearon aquí como Pedro por su casa y ganaron con las cinco. ¿A las chicas les ha costado un poco más? Pues a ver, espero seguir el ritmo de Charlie y Ramiro, pero no prometo nada, ¿eh? Mira, el juego es así, se llama ¿Quién quiere ser millonario? Son cinco preguntas. En las primeras te damos opciones y en las últimas ya es a la aventura. Pero te puedes plantar en la tercera y guardar tus puntos. Vale. O sea, si tú en la tercera pregunta dices, he acertado ya suficiente, no quiero más. Te plantas, tienes tres acertadas y pa' casa y todos contentos. O, si eres valiente, a la cuarta y a la quinta. Vale. Aitor, yo la primera empiezo y vamos por orden así. Venga, va. Primera pregunta, esta es sencilla y encima yo creo que esto lo has vivido. La Real asciende en 2010 ante el Celta de Vigo, que por cierto hoy cumple 100 años y felicitamos a todos los celtiñas. ¿Cómo quedó ese partido? ¡Buah! Empezamos bien. La primera ya. Te damos opciones, tranquilo, eh. Ah, vale, vale. Vamos, damos opciones. Quedó 1-1, 1-0 o 2-0. 1-0. Tienes, por debajo, se me olvidó decirte, tienes dos comodines. Uno es el público en el chat y otro es que puedes llamar a quien quieras. De la primera plantilla a la Real. O sea, puedes gastar los dos comodines. O puedes ya ir con tu respuesta. Es que eso fue hace mucho. Yo tenía, en 2010 has dicho, ocho años tenía yo. O los mismos que yo, Beñat. Todo de la misma... Esto, puedes mirar el chat, eh. O sea, si gastas como bien del chat, te vamos diciendo lo que dice la gente. Vale, pues... Hay tensión, eh. Yo creo que 1-0 hicieron, eh. Hay tensión, hay tensión. ¿Gastas como bien del chat? No, vale. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Llámale a Remy. Goles de Xavi, prieto de penalti y Carlos. Bueno, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. No sé si... Ha quedado claro. Yo creo que ha quedado claro, eh. Sí, 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 sí. Pues estaba seguro. Sí, 2-0, no ves. 2-0, venga. La primera buena. O sea, que salta. Me sonaba que... O sea, ya sabía que ganaron, pero no sabía cuándo. Vale, vale. Te ha salgado el chat, pero bueno, mira, la primera acertada. La primera acertada, venga. Creo que fue Iris Arnaiz, del femenino, cayó en la primera pregunta, o sea que... Ah, ¿sí? Sí. Sí, Iris cayó en la primera. He estado a punto, eh. O sea que no... A ver la segunda. Venga, segunda. ¿Dónde estaba el primer campo de la Real Sociedad? Y te vamos a dar tres opciones. ¿Vale? Ondarreta, La Concha o Duque de Mandas. Duque de Mandas, donde estaba Tocha. Duque de Mandas, ¿no? El primer campo. El primer campo, eh, de la Real Sociedad. El primer campo. Ah, vale, vale. Y te voy a dar la pista. Es de 1902 a 1900... Creo que hasta el año en la fundación de la Real. O hasta el 13, hasta el 13. En La Concha y... Ondarreta, La Concha y Duque de Mandas. Yo... Buah. A ver, Duque de Mandas, ¿no? Entonces... Bueno, la voy a jugar entre Ondarreta y La Concha. A ver, a ver, venga, va. ¿Qué tensión? La Concha. ¿Quieres no gastar Comodín? Que te damos la opción. Vas con La Concha. Y si no elijo Comodín, ya pierdo. Y si fallo, pierdo, ¿no? Sí, 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 te caes con todo. Pues ya el del público no te queda. Es que, a ver, yo creo que La Concha... Venga, La Concha, sí. Respuesta definitiva. Y suenan tambores. Ton, ton, ton. Era Ondarreta, veñal. Muah, muah, muah. Era Ondarreta. Sí. Sí. Era Ondarreta. Sí, bueno, es verdad que es fácil confundirse. Porque La Concha es donde se juegan los playeros. Y tiene un montón de tradición de fútbol en Guipúzcoa. Pero el primer campo, la verdad, estaba en Ondarreta. Al lado de donde estaba la... Bueno, ¿sabes dónde están las míticas villas de Ondarreta? Que son todo como jardincitos. O sea, ahí está. Joder, tío. Esta hora era un poco complicada. Es que yo soy de Asain. Yo no soy de Donostia, entonces... Mira, te vamos a hacer la tercera pregunta. Ya el juego ya lo has perdido. O sea, ya el juego, el programa... De hecho, es una taza. Que debemos a Charly y a Ramiro les debemos una taza. Ya a Ramiro les debemos una taza. Pero si a cierras las cinco, te llevas una taza. Ya la taza no. Pero te decimos la tercera pregunta a ver si te la sabías. Esta sí. Y con esto lo dejamos. En el año 2000, el de Asain y la Real se enfrentaron en un partido de Copa. ¿Sabes quién pasó? Joder, pues si lo dices así, el de Asain. Sí que es verdad que podíamos haber formulado mejor la pregunta. Ya, la verdad que sí. Podíamos haber jugado un poquito al despiste. Aquí no hemos estado muy vivos, la verdad. Ya, pero es que si digo cómo quedaron, igual a mí ya le da algo. Sí. ¿Cómo quedaron? ¿Cuándo han dicho? En el 2000. En el año 2000, sí. Jugaron en Copa. No sé si... No estaba ni la taza yo. No. Pero es mítica. Fue una época en la que la Real cayó varios años en Copa. Y este fue un año que marcó mucho porque perdió contra el Beasain. Y ganó 2-1 el Beasain allí en casa. Joder, pues mi padre jugaba en el Beasain. No sé. Joder, eso es para... Bueno, si te hace otra pregunta y la fallas, igual en casa no comes en una semana, ¿eh? Ya. Bueno, Beasain, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. Ya me da pena no ganar el juego. No pasa nada. A ver, si quieres el año que viene, te damos la opción otra vez de volver y de poder ganar la taza. Vale, pues entonces este año tendré que estar ahí leyendo Cultura General de la Real. En la tienda de la Real tienes el libro del The Mating y Puzkoa. Yo te lo suelto así, para hacer apuntes. Vale, vale. Escúchame, Beñat. Hacemos un trato. Ya que no has ganado el juego y has acertado solo una, quiero hacer un trato contigo porque lo he hablado antes por el grupo de WhatsApp de OneClub y como no lo hemos hecho con ningún jugador ni jugadora, quiero probarlo contigo. Yo estoy convencido de que el viernes metes un gol. Como has perdido, Tatres, hacer la aceleración de OneClub que es quitarse el sombrero. ¿Cómo? La de quitarse el sombrero. Sí, sí. Porque el símbolo de OneClub es el balón con el sombrero. Si metes el gol, te comprometes a eso, mirando a cámara. Sí. Dios, por favor. Sí. Sí, sí, sí. Vamos. Ya está. Ya está. Hacemos un trato hecho. Si hubiese acertado tres, te librabas, pero ¿cómo has acertado uno? Pero te digo yo, es muy difícil de que meta gol. Vamos. O sea, aquí de hecho hay gente que te preguntaba, a ver cómo te veías para el viernes para el fantasy, que te tiene mucha gente en el fantasy. Yo digo que metes gol, ¿eh? Vale, vale. Lo voy a intentar. Si ves que fumo muchas y tiro un montón, es que quiero meter gol y hacer... Si lo haces, vamos, o sea, eres... Vamos, te convalidan cinco tazas y me presento en Zubieta con Aitor y te traemos un camión entero de tazas. Me gusta, me gusta. Bueno, Beñat, ya eres libre. Es que ricasco. Es que ricasco, de verdad. Un placer muy grande y el viernes a meter gol. Eso es. Muchas gracias. Un abrazo grande, Beñat. Es que ricasco. Vale, Verdín. Chao, Beñat. Es que ricasco. Chao, bravo. Chao, beñat.